Vas a ver como me lo va a dar una alianza, tera! ¡Noooo! ¡No! ¡No! Esto es la magia del classic, gente! Gente de mi corazón, sí. Gente de mi corazón, esta es la última actualización que nos ha dado la gente de Amazon con respecto al juego New World. Esta es la última actualización que nos ha dado la gente de Amazon. ¿Qué es lo que trae esta actualización? Nos está trayendo algo muy polémico, creo que mucha gente está como yo, está como ustedes. Nosotros cenamos muchos para jugar New World, mucha gente. Estamos esperando ansiosamente, ansiosamente que salga la beta de New World el 23 de julio y poder disfrutar este juego que ya se viene posponiendo demasiado. Se viene posponiendo mucho, demasiado. Entonces, lo que yo veo mal, lo que yo veo mal y de la empresa Amazon, una empresa tan grande, tan seria, está desarrollándose, está incursionando en el mundo de los videojuegos. Cabe destacar que compró las licencias tanto para hacer una serie del Señor de los Anillos como para hacer el juego de MMO jamás visto del Señor de los Anillos. Se está poniendo mucha plata, una empresa que hoy en día compra todo, es dueña casi todo y que es muy grande a nivel mundial. ¿Qué está pasando? Acá dice que el lanzamiento del 25 de agosto está cerca y han estado analizando ciertas características que teniendo en cuenta al público de nuestra alfa y escuchando lo que han disfrutado. O no de juego actual, porque hubo mucha gente que jugó al alfa y supuestamente buscando en rincones, buscando en muchos lados que no les gustó. Hay muchos jugadores de alfa que supuestamente ellos dicen, yo por lo menos por lo que voy viendo y voy analizando es que no les gustó, no les gustó mucho. Hay mucha gente que le gustó y mucha gente que no les gustó y creo que esto hizo que Amazon pospusiera el proyecto de New World. Pero bueno, acá nos están diciendo que enorgullece el duro trabajo que el equipo ha hecho preparando el juego para el lanzamiento de las características que queríamos para su estreno. También tenemos una lista de características en la que planeamos trabajar una vez que estuviésemos desarrollo directo, ya que esa forma parte de la gestión del NMO. Examinar valoraciones que recibimos durante los últimos meses de nuestro público de alfa, vimos que a los jugadores les gusta el juego y que les gustaría ver incluso más. Particularmente queremos garantizar que los jugadores más entregados tengan numerosas experiencias de etapa final e intermedia a medida que aventuran en Aeternum. Queremos que nuestros jugadores se sientan completamente inmersos en el juego y que sepan que nuestro estudio valora una experiencia de juego duradera y de calidad en la que podáis confiar. ¿Qué implica esto? Tiempo añadido para conseguir que todo se haga como que mantenga el juego. O sea, dicen que para estar seguros, que para entregarnos algo mucho más pulido y que le guste mayoritariamente a la gente, ¿qué hicieron? Bueno, van a posponer la fecha que teníamos nosotros para que esa fecha sea para la primavera del año 2021. Esto es algo que no me gusta para mí, porque ya nos habían dicho que esa era la fecha. No pueden hacer esto, cambiarte la fecha a 10 días de hacerlo, lo hubieran hecho el mes pasado. ¿Entienden? Es a lo que voy. La falta de la irresponsabilidad a la hora de poner una fecha. La irresponsabilidad, porque ellos saben cuánto les falta juego y cuánto no. Entonces veo que se alejaron demasiado de la fecha. Teniendo en cuenta, a ver, teniendo en cuenta que la cuarentena, el tema del trabajo, yo entiendo la etapa que estamos pasando, pero no hay que comprometerse. Y lo aprendí demasiado, creo, y muchos de nosotros hemos aprendido a lo largo de la vida, a prueba de falla y error, a no prometer algo si no vas a cumplirlo. Porque vas a tener consecuencias. Vos cuando prometés algo y no lo cumplís, ¿qué es lo que pasa, gente? ¿Entienden? Entonces, no hay que manejarse más con las fechas. No hay que manejarse más con las fechas. Creo que es un primer error de novato y amateur que ha cometido Amazon con respecto a New World. Yo entiendo todo el trasfondo, ojo, entiendo todo el trasfondo. Pero no te comprometas si sabés que no vas a poder cumplir. ¿Por qué? Porque ya empieza con el pie izquierdo. Ya hay mucha gente enojada, poniendo, tuiteando, mucha gente que no le cayó nada bien esto. Gente que estaba esperando, armando todo para el 23 de julio. ¿Por qué? Porque otra cosa, otra cosa, otra cosa que estuvo pasando y es muy polémico con respecto a New World, es lo siguiente que voy a leer. Es lo siguiente que voy a leer. Y van a ver qué polémico que es. Qué polémico que es que Amazon estaba arrancando con el pie izquierdo en lo que es este juego. Acá. Nos apasiona el juego que estamos creando y queremos añadir más características y contenido antes de compartirlo con un público más amplio. Como agradecimiento a nuestra comunidad, ofreceremos una oportunidad especial para los clientes de nuestra reserva de juego y la inscripción en la beta. Además de los testers de nuestra alfa, gracias, para que puedan jugar el juego completo de New World en su estado actual durante un periodo de tiempo ilimitado que comienza el 25 de agosto. Enviaremos un correo electrónico directamente a dichos clientes detallando el proceso para participar. Dichos clientes. Estamos seguros de que sentiréis tanto como que nosotros que el juego promete y que entenderéis por qué queremos emplear este tiempo extra para hacer que te apetece lo mejor posible cuando se lance. Rich Lauren, estudio director. O sea, cuando vos te venía en el paquete del juego, como todos nosotros que compramos el paquete del juego, vos lo comprabas y tenías directo, ¿sí? Y tenías directamente la llegada al juego, ¿sí? Sabes destacar, voy a entrar a Steam para que ustedes lean, para que ustedes lean, vamos a entrar a Steam y les voy a decir que Amazon nos había dicho que si vos comprabas podías acceder a la beta. Esto se terminó, se terminó. O sea que va a ser para cierta gente, o sea que el 25 de agosto le van a mandar email a los que ellos quieran. Y donde está lo que a nosotros nos dijeron, que precomprando el juego el 23 de julio lo íbamos a tener para poder jugarlo. ¿Entienden que es lo más polémico de todo todavía? O sea, cambiar la fecha es una polémica. Darle la beta a cierta gente es otra polémica, porque si vos decís que si compras el juego antes de tal fecha vas a poder ir a la beta, estás diciendo que acá va a ser para ciertos clientes, dichos clientes. Entonces es algo que a uno por ahí es empezar con el pie izquierdo, es empezar con el pie izquierdo. Ahora que el juego promete, promete. Para mí es un juegazo. A ver, yo este juego se los hice conocer a la mayoría de mi comunidad y quise armar algo para que todos podamos jugar. Ustedes saben, ¿sí? Ustedes saben que soy el tipo que más estaba esperando este juego y que yo se los metí a vos, a ustedes. Yo les metí este juego a varios de ustedes que no lo conocían para que podamos jugarlo. Entonces, ahí está el problema. A ver, versión deluxe, al menos que lo hayan cambiado. Acá está. Reservalo para hacerte ya con el contenido adicional. Acceso a la beta cerrada que empieza el 23 de julio. ¿Entienden? Y la edición estándar también. Comprando la edición estándar o comprando la edición deluxe, ellos te dejaron entrar para el 23 de julio. Que veo que ni siquiera lo cambiaron. Esta beta, esta supuesta beta se corre para el 25 de agosto y el 25 de agosto va a ser para cierta gente. Que ellos le van a mandar correo electrónico. Y acá es donde veo que empieza la polémica. Donde, bueno, va a haber mucha gente quejándose. Ya hay gente quejándose. Ya hay gente tirando la bronca. Y bueno, sinceramente yo les digo mi punto de vista después de todo lo que estamos viendo acá. Después de todo esto, de todo esto. Y que es a lo que llegamos planteando. Es que... Mi punto de vista es que hicieron todo mal. Empezaron un juego que promete mucho y que voy a jugar. Empezaron mal. Repito. No podés prometer una fecha si no vas a poder cumplir una. Creo que eso lo vas aprendiendo a lo largo de tu vida. No prometer. Si sabés que no vas a poder cumplir. No prometas esa fecha. Segundo. Si vos le prometiste a todo el mundo que puede participar de la beta cerrada. Pre-comprando el juego. Tanto tiempo antes. Vos no podés después de venir a decir que le vas a mandar un correo electrónico a cierta gente. Entonces creo que empezaron con el Pizquierdo una empresa como Amazon. Y bueno. Sinceramente espero que este tiempo que hayan pospuesto. Este tiempo que pidieron. Porque no es un pequeño tiempo como dicen ahí. Es primavera del 2021. Para el 2021 falta casi un año más. No sé. Seis, siete meses más faltarán. Entonces es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y están alargando algo. Que la gente que estaba positiva con el juego. Cuando agarre ese juego va a estar quisquillosa. Puntillosa. Y van a decir. Uy. Esto era el juego. ¿Entienden? Y a ver. Ahora se puso todo. La vara se puso más alta ahora. Hicieron que la vara se ponga mucho más alta de lo que es. En particular. Para mí. Yo lo voy a jugar. Y me va a encantar. Porque es un juego que me gusta. Es un juego que me gusta mucho. Y promete mucho. Empezó mal. ¿Sí? Empezó mal. Pero bueno. Son cosas que pasan. Esta es la información nueva acá de The New World. Ustedes saben que estaba re motivado. Estaba muy contento. Esperando la fecha. Para jugar esto. El New World con ustedes. Y bueno. Saltó. Lamentablemente pasó lo que pasó. ¿Sí? Lamentablemente pasó lo que pasó. Eh. Así que bueno gente. Quiero escuchar. Sus opiniones. Qué es lo que opinan. Qué es. Lo que. Lo que ustedes. Eh. Piensan. De todo esto. Si me estoy equivocando. Al decir que empezó con el pie izquierdo. O ustedes creen que. Le dan toda la razón. A Amazon. ¿Sí? Diciendo que está todo bien lo que está haciendo. Eh. Pero bueno gente. Quiero escuchar su. No pude leer nada de lo que pusieron. Porque estaba enfocado. En mostrar todo esto. Hay una cosa que yo les dije. Que no le mostré. Que no me di cuenta. Que no le mostré. ¿Sí? Que me olvidé de cambiar todo. Que acá están las noticias de New World. ¿Sí? Acá están todas las noticias de New World. Me olvidé de cambiar la pantalla. Me olvidé de cambiar la pantalla. Así que. Así que bueno. Sinceramente. No me avivé de cambiar lo que es la pantalla. ¿Sí? Como un boludo. Como un boludo. No me avivé. Pero bueno. Acá está todo. Todo lo que. Lo que estamos viendo. ¿Sí? Para los que recién llegaron. ¿Cómo va Carbonero? Bienvenido a toda la gente. Esta es la noticia. ¿Sí? Esta es la noticia. Donde dice que el 25 de agosto se acerca. Hemos estado analizando nuestra lista de características. Teniendo en cuenta el público de nuestra alfa. Y escuchando lo que han disfrutado. Y acá dice. Todo lo que yo acabo de decir. Todo lo que yo acabo de decir. Está acá gente. Está todo acá. Está todo. Les paso el link. Para que ustedes puedan analizar. Todas las noticias. Y todo lo que se viene. Así que ahora voy a leer. Todas sus opiniones gente. Voy a leer todas sus opiniones. Y de todo lo que va. A New World gente. Hola Juan Rataplan. ¿Cómo va papá? ¿Todo bien? Mirá. Sí. Está muy bueno. Pero lo acaban de posponer. ¿Sí? Lo acaban de posponer. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Acaban de posponerlo. Ahora voy a leer sus opiniones. ¿Cómo andás Juan Rataplan? Mirá. ¿Da para comprarlo? ¿O no campe? Yo les voy a decir algo. ¿Sí? Les voy a decir algo. El juego yo lo compré. Porque confío en lo que es el juego. En lo que me vendió Amazon. Para mí va a ser un juego del estilo. De los que a mí me gusta. De los que a mí me gusta particularmente. Me gustan este tipo de juegos. Me gusta lo que es. Este mundo que está desarrollando Amazon. Es un juego de MMO. PVP. Donde tenés que craftear. Jugar en comunidad. Jugar con tu clan. Hacer fuertes. De mundo totalmente abierto. Donde te pueden atacar a cualquier hora. Está buenísimo. ¿Sí? Está buenísimo. Me parece muy ingeniosa la idea. Nada más que. Te están diciendo que el lanzamiento del 25 de agosto se acerca. O sea. Estamos a nada del 25 de agosto. Y acá te lo dicen como que están analizando. Ahora se ponen a analizar. Que no está. ¿Por qué no lo analizaron antes? ¿Por qué no lo analizaron antes? Y no acercarse tanto a la fecha. Porque estamos a nada del 25 de agosto. Y decirte que a todos los que compramos el juego. Decirle que como estuvimos analizando. El juego vamos a posponerlo hasta el año que viene. Eso es lo que hace enojar a la gente. ¿Entiendes? Pero a mí el juego me gusta. El juego me encanta a mí. El juego es excelente. ¿Entendés? He visto videos. He visto gameplay. Y la verdad que me gusta. Pero lo que no me gusta es esto. ¿Sí? Ya Amazon arranca con el pie izquierdo. ¿Eh? Amazon arranca con el pie izquierdo. No estoy de la cantidad de estudios que fundieron Activision. Hay alguno más que no me acuerdo. Para mí el correo que me mandaba. Se ha de estilo contrato. Diciendo no mostrar el juego. Por ningún medio. Y vuelvo así. Y mira Campe. Como vos decís. Mucha gente va a ser refound. Y va a perder credibilidad. Pero era clave que salga ahora. Que no hay nada bueno para jugar. Es que era clave que salga ahora. Era muy clave Dutu. Y yo coincido con vos. Coincido con Yorin. En alguna parte. ¿No? Pero la verdad. Sinceramente. Sinceramente. Es como dice Dutu. Era hora de mandar este juego. Porque iba a ser un éxito. Iba a ser un éxito New World. Gente. Un exitazo. Entonces. A lo que voy. A lo que voy. Es que. Nada. Hicieron todo lo posible. Para que no sea un éxito este juego. Sinceramente. Porque. Posponerlo para el año que viene. El año que viene ya va a tener competencia. La gente ya se cansó de esta espera. Porque ya viene hace rato New World. Hace pero ratazo que viene. Que se puede comprar en Steam. Las promesas. Y todo lo que se llevó. La gente va a reaccionar muy mal. Va a reaccionar muy mal. Y Amazon arrancó con el pizquierdo gente. Arrancó con el pizquierdo. Y coincido con Dutu. Y coincido con Dutu totalmente. Que me aplacen todo lo que quieran. Pero al costar esa noticia. Debería haber un botón grande para el reembolso. Si. Es que se puede reembolsar gente. Todo lo que quieran reembolsar este juego. New World lo van a poder hacer. Lo van a poder hacer. Yo en particular no lo voy a reembolsar. No lo voy a reembolsar. Porque después. No se sabe cuánto va a salir. Si va a aumentar o no. Y ya está. Y yo quiero jugarlo. Yo quiero jugarlo. Ya está. Lo que compré. Ya después de reembolsarlo no. La verdad sinceramente. No me interesa. Pero a lo que voy. Es que empezamos con el pizquierdo. Yo reembolsar no lo voy a reembolsar. No lo voy a reembolsar. Sinceramente. Es así. Carbonero pero puede ser por el COVID. Si pero ya expliqué. El tema de COVID. Si vos sabés que por el COVID. No vas a poder hacerlo. No prometas algo que no vas a poder cumplir. A eso voy. Si. Si vos prometés algo. Y sabés que hay un quilombo con el COVID. Que está afectando mundialmente a todo el mundo. Y la. Y se acercó tanto la fecha. Si. Porque no es que estamos en marzo. No es que estamos en marzo gente. ¿Entienden? Estamos en 10 de julio. 10 de julio. Estamos a un mes. Estamos a 15 días de que salga la beta cerrada. Para todo el mundo que compró el juego. No es una boludez. Esto. O sea. Metieron la pata fuerte. Metieron la pata muy fuerte. Mirá que hay tiempo para anunciar. Mirá que hay tiempo. Mirá que hay tiempo. Lo vienen a anunciar ahora. Entonces. Estoy. Estoy molesto. Es como dice Jorin. Lo de la precompra. Es el mal. Es el mal del gaming. No tendría que existir la precompra. No tendría que existir la precompra. Hola Jeden. ¿Cómo vas papá? Creo que lo mejor que hicieron es posponerlo. Porque los que probaron alfa decían que estaba muy verde para la beta y lanzarlo. Yo me fui a esperar. ¿Cuánto cuesta el juego campe? 1.350 pesos argentino. O sea. Si nos cuesta eso a nosotros. Imaginate a la gente que lo compró en dólares. Porque sinceramente la gente que es de otro país. Tiene el juego como verdaderamente va. Acá en Argentina. Tiene mucho. Muchos descuentos gente. Hay muchos descuentos acá en Argentina. Pero sinceramente. Sinceramente. Debe salir un huevo. Si. El juego afuera debe salir un huevo. Mal. El año que viene estamos jugando a D4. Dice. Mínimo quiero cosita en game para los que bancamos. Encima 2021. Claro boludo. Es que aconteció con lo de New World. Hace más de un año que lo comenté. Que es 100% humor. Esa es la expectativa que generaban. Es que no sale la fecha que anunciaban. Y hay ciegos que creen que New World. Así como todo te digo. Será mejor que BDO. A lo cual sigan intentando. Lo mash. Le bien. Dice. Azumi. Azumi. Te banco. Te adoro. Estás siempre haciéndome el aguante. Pero. A mí no me gusta el BDO. No sé si la verdad. Porque son juegos totalmente diferentes. No sé si esto. Será. Enemigo de BDO. Nada. A mí Black Gesser no me gusta. Por el intenso farmeo. Y todo lo que hay que hacer. Pero no creo que. New World compita con BDO. Son dos juegos totalmente diferentes. De diferentes estilos. Hola Javier. ¿Cómo andas? Capo crack. Creo que es mejor que eso. Que no le pasó a Wilson. ¿Qué opinas? Creo que es mejor eso. Que no lo que le pasó a Wilson. Mirá. Voy a hablar algo de eso. Mirá. Tocó un punto clave. Javier. Hola Zixel. Bienvenido a todos los que van llegando. A los que están llegando. Perdón si no los saludo. Perdón si no los saludo. Pasa que estoy. Hablando sobre toda la actualización de New World. Y por ahí si corto. Me olvido después de lo que voy a decir. Acá hay una pregunta muy interesante. Que nos está haciendo nuestro compañero Javier. Que es. Que él cree que. Si yo creo que es mejor lo que le pasó a New World. Ahora. Antes que lo que le pasó a Wilson. Yo creo que el Wilson. Yo creo que el Wilson. Lo sacó en el momento que tendría que haberlo sacado. ¿Por qué? Porque Wilson está desde el 2014. Yo apoyé a Wilson. Es un proyecto que yo apoyé. Cuando estaba en Key Starter. Yo lo compré en Key Starter. Y fue en el año 2014. 2014. 2015. Y el juego salió. El año pasado. Fines del año pasado. ¿Entienden cuánto estuvo en desarrollo? Cinco años. Y la gente ya se estaba cansando. Ya estaba muy cansada la gente. La gente te ayuda. Pone la plata. Pero estamos hablando de años. Y años. Y años. Y años que pasan. Para que el juego que vos apoyaste salga. Yo soy un tipo. Yo soy un tipo que todavía cree en la precompra. Si. Soy un tipo que cree en la precompra. Es más. Estoy esperando un juego. Un MMO. Que siempre se lo traigo a ustedes. Con nueva información. Y estoy haciendo nueva información. Sobre eso. Que es el Age of Creation. El Age of Creation. Era un proyecto en Key Starter. Que también compré. Que también compré. Costoso. Pero que lo compré. Lo apoyé. Porque me gusta. Donde va apuntado ese MMO. La gente. El estudio. Es muy profesional. El director. Es un apasionado de los juegos. Y está todo el día encima del juego. Mostrando. Sacando cositas. Y la verdad que a mí me gusta. Próximamente voy a traer información sobre Age of Creation. Y es una manera de apoyar a las pequeñas empresas. A que puedan. A seguir desarrollando. Lo que yo no entiendo. Lo que yo no entiendo con respecto a todo esto. Es que las grandes empresas. Pongan para que la gente precompre. Ustedes se piensan que una empresa como Amazon. Que está desarrollando el videojuego. Necesita de precompra. Digo, ¿no? Empresas como Blizz. Con la precompra del Warcraft 3. Reforged Edition. No necesitan. No necesitan. Son empresas grandes ya. Que la verdad. Y sinceramente. Si ustedes me dicen. ¿Qué diferencia tiene el Wolfen? Era un pequeño estudio. Era un pequeño estudio. Con ciertos trabajadores. Una pequeña cantidad de trabajadores. Que nunca se imaginaron en la puta vida. Que iba a tener. 250.000 o 300.000 espectadores. Que el Wolfen iba a ser un puto boom. Que mucha gente. Entró de golpe a un servidor. En el que hizo. Lo hizo tirar abajo. Porque el Wolfen. Era un pequeño título. Nunca en la vida. Se imaginó. Ese pequeño estudio francés. Lo que podían llegar a ser. Lo que su juego. Podía llegar a ser. Esa es la diferencia. Que estoy dando. Con respecto a lo que es. El estudio pequeño francés. De Wolfen. Con un animal. Tal como es Amazon. Como un animal. Como es Blizzard. Entonces yo creo. Que lo de Wolfen. No estaban presionados. Porque es una pequeña. Empresa. Y que la estaban apurando. Y creo que lo mejor. Fue que lo haya sacado. Porque se hizo un renombre. Y falta. Muy poquito. Para que ya terminen. De actualizar el Wolfen. Sacarle los bugs. Y agregarle todo el contenido. Que tienen que agregar. ¿Sí? En vez de poner esta fecha. Directamente. Tienen que haberlo puesto. Para el 2021. Obviamente. Ahí estoy leyendo sus opiniones. Gente. Hola Zulfara. ¿Cómo andas papá? ¿Todo bien? Bienvenido. Bienvenido. Papá. Bienvenido. Espectacular. ¿Cómo va? Matuma. La gente no se queja de nada. La de Luis. Es precio. Está buena la precompra. Ayudar a desarrollar. Terminarlo. Pero los DB se abusan de los clientes. Le toman el pelo. 14.990 pesos chilenos. Terrible. Ahora hago full wow. No campe. Full wow. Sí. Ahora seguro que sí. El CODI es algo impedecible. Amazon es una empresa mil millonaria. Dudo que se equivoquen. Lo que puedes hacer es solicitar reembolso. Si no estás conforme. Dice el gordo pelón. Es que siempre la gente sale a decir. Killer. VDO. Killer. Y no tienen. VDO. Frente. Bueno. Esos ya son. Internas por ahí. De ustedes. De juegos. Pero bueno. Yo la verdad opino. Que VDO. Es muy diferente. A lo que es. En New World. O hacia dónde está apuntado New World. Es muy diferente. Black Desert. A lo que es New World. Y a dónde apunta cada juego. Gente. No se pueden comparar. Es totalmente diferente. Son juegos diferentes. No se puede comparar su canal. La verdad. Lleno de bugs. Y todo el vuelo se me trató buenos días. New World. Inicia siendo full hardcore pvp. Luego. Borró por cosa de la nada. Y agregó el pvp. En muy poco tiempo. Para abrirse a un público más casual. Mucha gente no sabe eso. Juega al alfa. Y la verdad. Veo bien el retraso. Está bien. Son megasteres más. Eso lo habíamos hablado en el canal. Acá en el canal. Habíamos hablado de que New World. Siempre lo digo. Iba a ser full pvp. Iba a ser un sandbox. Y a último momento. Para mí. Y lo más acertado. Fue haberse ido por el camino del MMO. Si. Del pvp. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día. La que va a jugar. No hay mucha gente que juegue sandbox. Hoy el sandbox. Como es muy lento. Somelgaster. Es muy lento el sandbox. Te digo que fue un jugador de la IFA. Que lo jugó mucho tiempo. Y es todo pérdida de tiempo. Sinceramente. Sinceramente hoy el sandbox. No es. No es algo que juegue todo el mundo. Si. Y hoy lo que queda en New World. Amazon. Perdón. Es sacar un juego. Que lo pueda jugar toda la gente. Y que no te lleve 75 mil millones de horas. Craftear un palo. Craftear un arma. Craftear algo. Porque yo jugué. Jugué a Legacy Feudal. Y la verdad que era increíble. El tiempo que se perdía. Era. Era impresionante. La pasé muy bien. Pero llegó un momento. En que eran horas. 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 Y horas. Para hacer una pequeña cosa. Caminaba por el mapa. Tardaba 70 horas en caminar por el mapa. Que era kilometraje real. Real. Siempre lo cuento. Me mató un lobo. Y perdí todo lo que tenía. Me mató un puto lobo. Y perdí todas horas y horas de progreso jugo. Porque nunca más encontré cuerpo. Porque cuando te matan. Empezás en la otra punta del mapa. Entonces son todas esas cosas. El sandbox. Que la verdad que. Hoy en día. Se me dicen de sandbox. No lo elijo jugar. Es para una pequeña gente. O para un sector. Si. De jugadores. Que eligen el sandbox. Y que juegan. Lo mismo para los que juegan. Es juegos indie. Pero no es la industria. De lo que anda buscando Amazon. Esa industria de videojuegos. Que vos decís. Vende un juego. Y que sé que lo va a jugar mucha gente. Yo creo que hoy la gente. Elige otra cosa. Pero. Pero es verdad. Es verdad. Yo ya lo había dicho. Somelgaster. Que. Que agregaron PBE. Y creo que fue la mejor decisión. La más acertada de todas. Te doy un ejemplo medio choto. Dice Jorin. Con quien compramos el juego de Forest. Allá por el 2015. Creo que porque pintaba piola. Creo que recién el año pasado salió la beta. Casi 5 años para jugar el juego terminado. Y hoy en día. Ni siquiera tengo ganas de jugarlo. ¿Qué es lo que pasa? Hola. Otra cosa que iba a decir Jorin. Que me hiciste acordar. Es el DayZ. Gente. El DayZ nos lo vendieron en Alpha. ¿Y cuántos años estuvo? Como 10 años. No sé si sigue en Alpha. O lo largaron hace poco. Pero el DayZ. Es el claro ejemplo. Es el claro ejemplo de lo. De todo esto. O el No Man No Sky cuando salió. Que vendieron algo. Vendieron gato por liebre. A ver. Y muchas cosas más. Que sinceramente. Es lo que está pasando. Pero bueno. Hay muchos juegos que están así. Es así. Age of Creation. Exactamente. Es ese juego que compré. Y hace años que lo compré. En Key Starter. Y es un juegazo. Es así. Es un juegazo. Lo estoy viendo. Así que. Como lo que se va a dar. ¿Qué pasó con el New World? Lo pospusieron Sixthel. Acaban de posponerlo. Posponerlo todo para el año que viene. Sinceramente. Y muy polémico todo. No. No tiene nada que ver. Signy. Nada que ver. Son historias diferentes. Puede que no le ha vendido su tiene desarrollo. Para seguir en el desarrollo del juego de New World. Oye Rayconi. ¿Qué pasa papá? Me mandó a la mierda. Ahora hasta el 21. El Age of Creation es un trolleo puro. Dice Kenzo. Amazon tendría que comprar Blizzard. O traer la Activision. Me hacen pensar. DayZ. Todos los clones son una estafa más grande. De lo que no hay que hacer. Incluso hacer el Access. Tienen mala fama por ese juego. Ahí leí sus comentarios. Así que gente. Bueno. Es lo que digo. Para los que recién llegan. Vuelvo a repetir. Una vez más. Quería hacer un. Quería tardar más para hablar de New World. Que llegaran todos. Para poder hablar de New World. Sinceramente. No quería. Largarlo. Largarlo ahora. Así que. Sinceramente. Ahí voy a leer todo lo de New World. Ahí voy a leer todo lo de New World. Voy a avisar por acá. Que me olvidé de avisar. Mientras quiero escuchar sus opiniones. Quiero seguir escuchando sus opiniones. Sobre esto. Que acaba de hacer Amazon. Ahora sí. Ahí está. Estoy avisando. Hoy me olvidé de avisar. Me olvidé de avisar por Discord. Que es donde está la mayoría de la gente. Por ahí. Que no se entera que estoy. Así que. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí estamos. Gente. Hola Limoncito. ¿Cómo andás? Papá. ¿Todo bien? Campe. Te cambio de tema. Nunca escuché tu opinión del Green Down. ¿Te gustó? El Green Down. Juegazo. Sí. Juegazo. Juegazo. Un juegazo. Juegazo. Un juegazo. Un juegazo. Un juegazo. Que me encantó el Green Down. Es más. Tengo muchas ganas de jugar. A lo que es. Esto nuevo. Que hicieron algunos jugadores de Green Down. Que fue. Hacer todo. Sí. Con los mods. Sí. El Green Down con mods de Diablo 2. Que lo dejaron hermoso. Así que. creo que en cualquier momento lo puede llegar a probar el grinddown con los mods de diablo 2 es lo más seguro lo más seguro lo más seguro es que lo vaya a probar voy a ver una señorita como vos se la respetó fueron con la trola de new world y le dejó pagando a ver era que tuviera algunos contratipos a ver a ver con respecto a todo si con respecto a todo vamos a volver a hablar rápido ya para cerrar este tema de new world y que quede bien listo si amazon sacó un comunicado sobre el new world si que decía que debido a que el lanzamiento el 25 de agosto se acercaba estuvieron analizando una lista de características teniendo en cuenta el público de nuestra alfa o sea según el público del alfa hubo mucha gente que ha probado la alfa de new world y ha dicho mira el juego está muy verde el juego no está muy terminado para que lo pueda alargar va por buen camino pero le falta le falta muchos muchos muchas cosas en lo que estuve leyendo y viendo en varios lugares si en varios lugares de información que se ha manejado con respecto a new world que ha pasado eso por eso es que lo pospusieron que molesta de todo esto que molesta y lo primero la primera parte polémica vuelvo a repetir para los que no estaban es que lo anuncian un 10 de julio un 10 de julio están anunciando que posponen el juego para la primavera del 2021 no es que falta dos meses no es para el año que viene primavera del 2021 cuando estamos 10 de julio el 23 de julio estábamos hablando que estaba por jugar la beta cerrada todos los que habían pre comprado el juego y nos traen esta noticia entonces acá nos están hablando que o sea están orgullosos del duro trabajo que el equipo ha hecho preparando el juego para el lanzamiento la experiencia todo lo que conlleva el trabajo desde que estuvieron desarrollando entonces acá dicen la otra polémica la principal polémica es que cambiaremos nuestra fecha de lanzamiento en consecuencia nuestra fase beta final a la primavera del 2021 no tomamos la decisión a la ligera no surge hacerlo ya el juego lo más rápido posible con la mejor calidad con algunas adiciones que harán que la peninsa sea aún mejor o sea new world pasa para la primavera del 2021 gente primera polémica enorme segunda la polémica el juego nos apasiona el juego nos apasiona y queremos añadir más características y contenido antes de compartirlo con un público más amplio como agradecimiento a nuestra comunidad ofreceremos una oportunidad especial para los clientes de nuestra reserva del juego y la inscripción en la beta además de los testers de nuestra alfa y bueno hoy nos dicen gracias para que puedan jugar el juego completo de new world eso está actual durante un periodo de tiempo limitado que comienza el 25 de agosto enviaremos un correo electrónico directamente a dichos clientes detallando dichos clientes detallando el proceso para participar estamos seguros de que sentís tanto con nosotros que el juego promete y que entenderéis por qué queremos emplear ese tiempo extra para hacer que esta experiencia sea lo mejor posible cuando se la hace Rick Laura en este video bueno gente segunda polémica y creo que por ahí es más grave es más grave es que nos hicieron creer y pre comprar el juego como está pasando estamos diciendo ahí y leyendo todo nos hicieron comprar el juego prometiendo que el 23 de julio lo íbamos a poder jugar prometiendo que había una beta cerrada para todos los que lo compraran el juego y que el 25 de agosto iba a salir yo creo que ahora van a elegir con un correo electrónico no lo van a jugar todos cierta gente va a tener la suerte de poder jugarlo de poder probarlo y esto es lo peor esto es lo peor porque porque uno viendo el tweet y distintas redes sociales youtube hay mucha gente que no le gustó es como que te digan es prometer una cosa sí que es lo peor que puede haber prometer y no cumplir es el principal error de todos y amazon arrancó con el pie izquierdo arrancó con el pie izquierdo gente entienden entonces sinceramente veo que hizo todo mal hizo todo mal yo creo que lo mejor es haberlo sacado ahora ahora aunque esté verde aunque esté la gente iba a aguantar si la gente va a aguantar si el juego gusta y el juego bueno aunque esté un poco verde algunos bugs o algo creo que la gente lo iba a jugar igual no hay nada para jugar este año no ha salido ningún juego que ustedes digan está todo el mundo esperando cyberpunk pero para los que no son pro cyberpunk yo el cyberpunk me encanta pero no es el juego que más se está operando lo que yo más estaba esperando en el new world porque yo soy un jugador de mmo soy un jugador de rpg de rpg y en cuanto a rpg y rpg y mmo este año sinceramente no han sacado nada no ha habido nada de mmo no ha habido nada de rpg rpg gente no ha habido nada entonces toda la gente como yo como mi comunidad de caos como todos nosotros estamos esperando este bendito juego para tener horas de juego jugar entre nosotros y todo lo demás pero este año veo muy complicado todo no ha habido ningún lanzamiento prometedor para los que solamente queda para mmo los ya existentes los que ya saben yo ya iba a jugar el wow iba a jugar el wow estaba esperando a burning crusade y estaba esperando a shadowland pero sinceramente de ahora hasta esas fechas creo que no va a haber nada no va a haber nada de nada y esto es algo que entriste en tristeza todo el mundo a mí me agarró sorpresa y creo que amazon empezó con el pie izquierdo en todo sentido en todo sentido en todo sentido esto es muy polémico gente polémico muy polémico sinceramente yo creo que avisar 13 días 13 días antes de alguna meta cerrada cuando todo el mundo lo está esperando lo peor que pudiste haber hecho teniendo en cuenta que el tema del cob y del desarrollo vos sabés cuando estás creando un juego sabés por dónde va el juego encaminado sabe que por ahí no vas a poder cumplirlo entonces hubiera sido mejor que lo hubiera anunciado el mes pasado el mes pasado viene lo que le digo el mes pasado hubieran dicho miren por ciento bueno hubiera sido otra cosa pero a 13 días de que la gente nosotros hubiéramos haber podido jugar la meta cerrada lo veo muy mal si lo veo muy mal lo veo muy mal muy mal muy mal muy mal lo veo muy muy mal así que se acaban de atrasar lío aquí lo compraré el año que viene no está bien gente está bien yo lo que quiero hacer es no que no saquen la precompra si yo no lo yo no lo voy a reembolsar yo no lo voy a reembolsar pero sinceramente fue un golpe un golpe terrible fue un golpe terrible para lo que lo estábamos esperando y cuál es la enseñanza la moraleja de esto no prometer lo que no vas a cumplir no prometer o avisar desde antes yo y este juego lo vienen posponiendo mucho ya lo vienen posponiendo demasiado porque antes tenía otra fecha ahora la cambiaron ahora te la ponen para la primavera del 2021 y yo creo que hoy en día la precompra a lo que voy a lo que voy y también para el punto analizar a lo que estaba diciendo amazon es una empresa enorme no necesita precompra amazon como repetí bliss y muchas empresas grandes que te ponen la precompra del juego antes yo creo que esto de la precompra para progresa grande no tendría que existir no tendrá que existir ea también ea abusa mucho de la precompra muchas empresas y poderles puedo darles muchos ejemplos nomás no sky en su momento que fue un fraude te vendieron gatos por hoy en hoy en día es un juego hermoso nomás no sky pero cuando salió fue lo peor el day zeta cuánto tiempo estuvo en alfa en beta cuánto tiempo de forest como me decía llorín a ver muchos juegos que sinceramente hacen eco de la precompra y termina de gastando a todo el mundo y empiezan mal empiezan con el pie izquierdo así que terminando con new world y dando mi punto de vista empezó mal empezó mal muy mal amazon esto es punto de polémica sinceramente podrían haberlo avisado antes no ahora no ahora no decir no decirle a la gente el 25 de agosto no lo van a poder probar todos los que compraron el juego ellos van a elegir a los que van a probar el juego habiéndonos dicho que los que compraban en la precompra de acceso a la beta íbamos a poder probarlo en julio muchas cosas más muchas cosas más gente así que voy a escuchar sus opiniones y según lo que me digan ustedes las voy a leer un poquito más y creo que ya damos por terminado lo que sería la charla de new world hoy si esta es la charla que íbamos a sacar si ahora lo voy a leer vamos su cri te pegaste una duchita un cri que genia un cri como te adoro la decisión para comprar juego el que compró fue por convicción propia si llorín a ver llorín si yo sé que el que compró el juego es por convicción propia pero pero a ver pero precomprase juego porque te dicen una fecha llorín a ver es como el que te va a vender el auto que te dice llega para tal fecha si me promete que llega para tal fecha si está puesto ahí te lo compro y cuando llega el día de la fecha tres días antes te dice mira el auto se va a venir para el año que viene tenés ganas de cagar la tropada al tipo que te está vendiendo el auto si o el que te está vendiendo qué sé yo por decir una placa de vídeo entienden así que sinceramente es algo que es indefendible hola león como va camper retiré mi precompra retiraste la precompra en serio hola damo headis acaba de atrasar new world gente se atrasó para la primavera del 2021 primavera del año 2021 estoy totalmente decepcionado decepcionado pero y es poco muy poco del core punk la verdad que no sé nada pero es muy el core punk es muy esperado si pues todo el año hay riesgo de cobi comprar comprar si gordo pero a ver gordo pelón es lo que estoy diciendo no prometas gordo no 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 prometas no hagas la promesa si sabés que hay cobi y sabés que hay 10.000 cosas si en la cuarentena no prometas para tal fecha y no avises una semana antes creo que es algo un punto bastante fundamental en esto no prometer gente no prometer no prometer porque la gente se enoja y tienen la razón de enojarse entienden alberico que se cobi fue una excusa por amazon pero no fue eso lo que yo voy a atrasar no tiene nada que ver obvio que no la gente dice que no vas a pejor la veta cerrada porque acaban de acá te están haciendo el anuncio de que ellos van a elegir con un correo electrónico quien lo va a jugar o sea van unos pocos van a poder jugar el juego la col sí o sea unos pocos la empresa amazon te va a mandar un email o sea por más que lo hayas pre comprado lo vas a poder jugar o no lo vas a poder jugar hola fosuazo cómo andas papá todo bien cambiaron la fecha fosuazo estamos mal si bien tenés razón con el tema de fechas está súper mal avisar que no lo sacan a menos de un mes de lanzamiento anunciado creo que ninguno de nosotros desarrolló nunca un juego vamos a ver se sabe la fecha de lanzamiento te entiendo jorín te entiendo pero no prometas no prometas no de fechas no de fechas no de fechas y no avises una semana antes entender a lo que voy no lo anuncie no lo hagas sinceramente si vos no sabes la fecha de algo y lo peor es que lo estás diciendo vos en tus propias palabras jorín ellos se dedican a desarrollar juegos es gente que se dedica estudió empresas que sacan juegos todos los días como amazon saben ellos saben la fecha y para mí ellos sabían que el juego no iba a andar y así todos están vendiendo y están poniendo una fecha porque no son boludos como vos mismo lo dijiste nosotros no sabemos porque no somos desarrolladores de videojuegos si es más yo quiero estudiarlo de ser desarrollado de juego pero se supone que si vos sabes algo lo vas a terminar es como el que no sé boludo como el que está en un taller y te da la fecha del auto y te va diciendo todo el tiempo entender que aquí es cuando vas a tener el auto o cualquier cosa que sea si cualquier cosa operaciones lo que sea cuando es la fecha y la fecha si no no de fecha no de ninguna fecha no de ninguna fecha ha tenido unas cagadas de juego ojalá este no siga el camino sí sí pero hice la canción porque quiten no hicieron comprar el juego que hace la recogida así sí obvio yo entiendo retraso y cada vez pasa más el juego esperen si no dan el acceso a la tiro de fondo cuando dijeron lo que hoy fue como una semana antes de la primera fecha de la beta además yo lo compré lo de día lo retrasaron como que diga la mesa no prometo fecha para el fin de los medios es absurdo lo que dice no digo una vez más para el gordo pelón que está pero encicismado hoy mal gordo pelón si saben lo de la oms saben la cuarentena y saben las fechas de la pandemia no es absurdo lo que digo no prometas gordo pelón no prometas no de fechas es a lo que voy nos están avisando una semana antes gordo pelón de la que van a trazar la fecha absurdo por ahí me parece lo que decís vos defendiendo la empresa si está mal lo que hizo si todo el mundo sabe que hay pandemia si y que por ahí no tenés a los desarrolladores laburando y sabés todo lo que hay no de fechas no prometas algo que no vas a poder cumplir creo que es la primera de todas entienden lo que voy la primera comienza el 20 de marzo del 2021 en el hemisferio norte dice no en eso está que dice que van a mandar correo a quienes pre comprarse donde dice acá pre compraron para que puedan juego completo además los tertes de nuestra alfagracia para que puedan comprar el juego completo en un borrón en su estado actual durante un periodo de tipo limitado que comienza el 25 de agosto empieza para los clientes de nuestra reserva del juego la que son la beta pero acá dice enviaremos un correo electrónico directamente a dichos clientes ahí capaz que habré leído mal esto o sea que el 25 de agosto los que pre compraron el juego van a poder jugarlo lo que dicen acá así que no sé es lo que dicen acá para que puedan juego completo en iguales estatal durante un periodo de tiempo limitado que comienza el 25 de agosto claro yo leí el correo electrónico que van a mandar un correo electrónico a dichos clientes claro sí sí hincapié en esto a dichos clientes detallando el proceso para participar pero a cada vez no pero a ver prestando haciendo un doble sentido ojo con esto porque van a ver un correo electrónico directamente a dichos clientes detallando el proceso para participar no sé vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver que lo que pasa el 25 de agosto es cuestión de esperar el juego para los que como lo compraron rome se va a poder devolver ustedes pueden reemplazar el juego cuando quieran lo que lo que les puedo llegar a decir es que no lo reembolsen gente los que lo compraron no lo reembolsen porque por ahí puede subir ciertas cosas sé que están enojados yo en particular no lo voy a reembolsar voy a esperar voy a esperar a ver ese doble sentido y ver si me devuelven el juego no se me devuelven el juego a ver si me hacen participar de la beta cerrada si me hacen participar de la beta cerrada genial genial ahora si no puedo participar de la beta cerrada es cuestión de esperar hasta el 25 de agosto es cuestión de esperar hasta el 25 de agosto es así ahora por lo de la beta lo que dicen es que los que le hicieron me van a avisar no que no se quiera entrar ojo eh porque si no se quejaría porque no lo hacen el verde lo gente lo va a querer jugar si gordo pero no anuncié no anuncié a lo que voy no anuncié fechas no no sé así todo así todo el 23 de julio se pasó al 25 de agosto pero no de fecha no no sirve dar fechas no sirve si no vas a poder cumplirlo no tire fechas es fácil es fácil es fácil creo que cualquier empresa de videojuegos lo sabe no tirar fechas mira cyberpunk cyberpunk te anunció 4 o 5 meses antes no cuánto nos anunció cuántos meses anteriores nos dijo iba a salir en septiembre y te lo está anunciando tres meses antes dos meses antes ya si cyberpunk nos estaba anunciando que lo van a sacar para noviembre a ver que el 19 de noviembre iba a estar el juego 27 de noviembre no me acuerdo bien la fecha cyberpunk pero que ahí va a estar gente entonces te da un tiempo para decir bueno pero no a ver es como que nos diga la empresa cyberpunk 13 días antes nos diga que ellos al 29 de noviembre y nos diga el 15 de noviembre que no va a salir el juego jugarlo por un tiempo limitado es un chiste capaz que tengan con una semana ciega lo estoy enojado pero creo que se dice correcta a traer más jugadores obviamente será 3 sí pero no sé si va a traer más jugadores ojo con eso no sé si va a traer más jugadores romer no sé yo para mí sigo mucho este juego lo estuve siguiendo mucho la gente sabe que yo se lo vengo metiendo a la comunidad desde el año pasado a la comunidad de caos sí para que lo juguemos todos ustedes saben que yo se lo vengo metiendo hace rato este juego y estaba preparando todo para jugarlo porque es un juego que me gusta es un juego que me gusta muchísimo quiero jugarlo si todos nosotros nos preparamos para este juego todos estábamos esperando la full era tima de charla todos los días en el stream todos los días en el stream era charla para jugar con ustedes en la comunidad al new world le doy la derecha en todo gente le doy la derecha en todo pero bueno estoy enojado puede ser que esté enojado y por eso estoy opinando así pero bueno habrá que esperar hasta el 25 de agosto para los que tengamos la beta cerrada y lo que me parece un chiste es que nos den un tiempo así para probarlo capaz que te van a dar tres días para probar el juego un juego que por ahí que por ahí necesitas un montón probarlo pero bueno sinceramente nada estoy medio enojado pero habrá que esperar que va a ser habrá que esperar gente qué hace sur y perdón a los que no salió de gordo lo que yo digo que la gente siempre se aplicaba si dan fecha no si no es el cono sí pero es una mala publicidad a lo que yo para mí es una pelotudez amazon tiene guita para hacer un juego con un tiempo holgado necesita tirar fecha ficticia cuando saben que el juego no está para lanzarse hace cambios un mes antes medio de amateur sí pero es a lo que voy a la mujer y opinión igual que vos estamos hablando de amazon gente estamos hablando de amazon no estamos hablando de una empresa que recién arranca sí todo culpa de miente después capaz que de nuevo le propongan por la gente que alegan en la falla hubiera preferido jugar aunque le falta y tenga mucha gente va a poner el high con esto sinceramente boludo sinceramente tendrá que decirlo antes que se atrasaba la verdad que tiene razón campeón me abriste los ojos no pienso comprarlo dice cuando está plan hola clásico manda papá todo bien se lo viene metiendo los de todos de eso menos mal que no sé de ese grupo así que así que bueno decidiendo mucho la gente sabe que yo se lo vengo metiendo a la comunidad desde el año pasado a la comunidad de caos sin para que lo juguemos todos ustedes saben que yo se lo vengo metiendo a ser recién no bueno son un poco porno así así que que les iba a decir que les iba a decir que son un poco porno pero bueno no tiene atención es hacer una conversación porque son empresas culturas de frente pero con lo cual además tiene su play cuando tiene frente lo que enfatice que hay quienes dicen que new world será mejor que veo sin siquiera conocer conoces el gameplay en 8 así si lo conozco asume ahora entendí lo que quisiste decir me teme la cara bueno perdón gente perdón 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 por por decir eso a ver qué difícil que soy de editar hijo de puta a ver qué pasó porque qué difícil que soy de editar hijo de la recontra de gran a ver qué me mandaste qué me mandaste a ver listo ahora sí papá ahora estamos aquí eso se lo meten siempre que eso se lo meten siempre bueno gente ya hablamos los que están acá que veo que hay algunos nuevos si quieren seguir el canal se los voy a agradecer porque la verdad que sinceramente están apoyándome hace rato que hace rato no desde el sábado que me lanza lo que es el streaming full streamer así que nada los que quieran seguir el canal se lo voy a agradecer mucho y vamos a seguir muy de cerca lo que es el el mundo de new world pueden entrar al canal de youtube hicimos un vídeo sobre new world todo esto va a estar subido a youtube los que quieran la información y todo así que así que bueno como te van cogeña aquí jugó a su cri y aquí jugamos soy un que aquí jugamos valoranteamos lo liamos vamos a jugar algo si yo me lo apete voy a reembolsar el juego y me compraré la versión de luz de minecraft por eso la importancia de la interpretación del contexto adecuado al tema el turno exactamente asumí exactamente ahora ahora entendí por ahí se me dificulta un poco leer si le doy la derecha estoy leyendo rápido le dando la información leyendo el chat y todo así que bueno si te gusta el peinado y mi neutrón de campeón es para mío pero bueno gente se me fue un poco el enojo ya está se me fue un poquito el enojo que yo tenía esa new world así que nada gente no queda más que nada que esperar esperar a lo que nos va a decir a los que no van a traer la empresa si vamos a esperar vamos a ver qué es lo que lo que nos va a traer amazon voy a cambiar un poco el mate voy a jugar un poco voy a cerrar voy a hacer un poco el mate ya hablé lo que es new world gente creo que no hay más nada si quieren dejar sus debates opiniones déjenlo los voy a estar leyendo mal me lojé mucho y boludo a ver entiendan algo gente entiendan algo te ponen una fecha te ponen una fecha se hace una semana a ver estás esperando esto no hay ningún juego que haya salido porque sinceramente estamos en un año en el que no hay juegos no hay lanzamiento de juego ninguno de lo que es con respecto a mmo con lo que es respecto a rpg y rpg a los juegos que yo juego no hay nada nuevo no hay nada nuevo wow se viene a fin de año sí con shadowland burning crusade se viene el año que viene diablo 4 el año que fines del año que viene principios del otro año queda diablo 2 remaster que sale en diciembre para navidad más o menos me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco gente entender vídeo no me gusta estoy esperando el nuevo de wow no me gusta no sé de los juegos que hay ahora estoy cansado y estoy esperando el age of creation que le falta una parva ellos crey yo entonces está todo así estamos en un año que no está haciendo nada salió el torch light 3 que por ahí lo podrían jugar un poco más el torch light 3 pero que no me gustó tanto el torch light 3 dijeron que hicieron cambios y lo dejaron mejor estaría a jugarlo así que no queda que seguir jugando diablo las temporadas y seguir jugando shooters o seguir jugando otro tipo de cosas y seguir nada analizando información poniendo información que va viniendo nueva pero bueno sinceramente no hay juegos de los que a mí me apasionan no hay nada boludo no 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 hay nada nuevo y quería jugar con ustedes a new world que toda la comunidad entera estemos jugando new world como tenía previsto esa es mi bronca esa es mi bronca entienden a lo que voy porque estoy tan enojado boludo pero bueno no a guild war lo jugué toda mi vida a guild war y estoy cansado es así que es así pintó ese sin 4 al 54 boludo cuando la calculadora reserva unos estafados para vos o para vos estafaron calculadora estuvieron estafando la gente con lo de la reserva hay gente que está diciendo que fue estafa esto tampoco la pavada pero bueno que te cuesta un bg clásica la semana que te cuesta ese que ya fue fue mal busca mina vamos vamos campe bueno ponete a mirar naruto campe sin 4 me mataba busque con 64 si tuviese tiempo en la dice fortisonario pero creo que de esos juegos que requieren bocha de tiempo claro el albio lo mismo el albio lo mismo gente y qué si yo por ahí lo veo no sé si me llama tanto el albio pero bueno bueno más en el aguante gente quiero quiero que me pongan gente quiero que me pongan sus opiniones con respecto a lo que es el new world quiero escuchar sus opiniones sobre new world ya vengo voy a cambiar el agua del mate acá voy a tardar 60 segundos y volvemos con todo mientras me van poniendo si lo que las opiniones sobre new world gente los voy viendo si los voy escuchando voy escuchando y voy viendo qué opiniones van teniendo